El estado del tiempo con Jim Suriel. Muchísimas gracias. La nube de polvo del Sahara ya empezará a disminuir en las próximas horas en República Dominicana. Esto va a permitir que la vaguada que ha incidido en nuestra zona de pronóstico pueda aportar más precipitaciones esta tarde y también durante los próximos días. Se espera esta tarde y esta noche posibilidad de lluvias moderadas hacia el sur, cordillera central, zona fronteriza noroeste y también en algunas localidades del suroeste de República Dominicana. La sensación térmica va a seguir muy calurosa también en las próximas horas debido a que estamos en verano todavía. Y Larry continúa al noreste de la región del Caribe con vientos fuertes y una trayectoria hacia el noroeste. Desde ayer ha generado marejada ciclónica desde Punta Cana hasta Monte Cristi en la costa atlántica de República Dominicana. Pero también el mar de fondo se ha sentido en Puerto Rico y en las Antillas Menores. Para hoy empezará a disminuir el oleaje asociado a este huracán que avanza hacia Bermuda donde podría empezar a debilitarse. No representa peligro para la región del Caribe. Y estamos observando una nueva nube de polvo del Sahara que se encuentra en el Atlántico Central avanzando hacia nuestra región para determinar si podría incidir directamente en la región del Caribe. Recordemos que la temporada de polvo sahariano finaliza en la última semana de septiembre. No obstante, hay posibilidad de que también en octubre alguna nube aislada pueda llegar hasta nuestra región para incidir así también con alergias respiratorias. Muchas gracias ayer en su día.